Seguimos en esta emisión especial desde el mediodía, estamos sin parar y es momento de empezar a pensar un poquito en qué se va a comer y obviamente también en este contexto de pandemia, de cuarentena, de aislamiento y de reinventarse, obviamente cómo están resolviendo algunos emprendimientos, algunas pymes, cómo están reinventándose y redescubriéndose. Y para eso tenemos la voz de un amigo y cuando digo amigo es en el sentido más amplio y profundo de la palabra con el que nos conocemos hace muchísimos, pero muchísimos años porque somos oriundos del mismo barrio, vamos a decirle otro juninense y me refiero a Matías Pierrad, uno de los socios fundadores de la línea fundadora de la Antigurmed, a quien le damos la bienvenida. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Diego? Qué lindo escucharte acá en plena cuarentena. Totalmente, lo mismo digo, siempre es un placer juntarnos, hemos compartido tantas cervezas ahí en el Antigurmed y previamente en otros antros que no vamos a mencionar, pero bueno, la idea es charlar ahora sobre cómo la están pasando con el Antigurmed, en tu caso en particular, cómo se están reinventando también y qué está sucediendo con el ámbito del delivery, de la entrega a domicilio en este contexto de pandemia. Sí, bueno, nosotros no teníamos delivery antes de que se decrete la cuarentena, así que siempre la idea fue como que la gente salga o venga más que llevarle la comida, que por ahí llega fría, que por ahí llega a destiempo o un poco maltratada. Entonces le esquivamos al delivery. En este contexto, bueno, pusimos Rappi y bueno, es medio un quilombo. Para mí hay obviamente muchas cosas para ajustar porque evidentemente todo el mundo se puso a hacer delivery. Hay mucha menos gente trabajando. Entonces, por ejemplo, yo vivo a cuatro cuadras del bar y a veces no aparece la aplicación, viste, porque está colapsado, me parece, el sistema de cadetería. Así que es, nada, de a poquito se va a ir normalizando y le irán encontrando la vuelta también al algoritmo que maneja todas estas aplicaciones. Tal cual, yo el otro día justo te escribía que estaba buscando en un par de aplicaciones para pedirme una mila completa, que además obviamente recomendamos y ahora pasa horarios y demás detalles de la famosa mila o una tortilla, la famosa tortilla babé. En mi opinión y en la de muchas personas más, la mejor tortilla española babé de la ciudad de Buenos Aires. ¡Mierda! Es mucho eso. Gente de tortillera, en el buen sentido de la palabra, en el malo también, de mucha noche, de mucho antro y de bodegón, te lo dice. Bueno, 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 se agradece, se agradece. Tengo muchas para recomendar también. Vamos a ver si siguen la recorrida bodegonera cuando nos dejen salir. Tal cual, bueno, aprovechá también a comentar cómo se están uniendo los bodegones de alguna manera. No existe un sindicato de bodegones, pero bueno, ustedes de alguna manera también los están haciendo una afluencia para que se junten y que compartan estas iniciativas. Y este redescubrirse, reinventarse con, digamos, la prohibición de poder ir a un lugar a comer. Sí, en principio nosotros estamos en un grupo de WhatsApp que armamos desde hace un montón con más o menos son 180 dueños de bodegones de los que fuimos recorriendo. Y bueno, siempre antes del coronavirus, digamos, la idea fue, che, si necesitan comunicar algo, avísennos. Y nosotros usamos las redes sociales delante y la página, todos los medios que tenemos a disposición para comunicar cosas. Y algunos siempre nos habían dicho, che, mirá, se me ocurrió tal cosa. Y otros no le dieron ni cinco bolas porque son gente muy de la vieja escuela. Y lo que pasó cuando se decretó, yo el mismo día mandé a ese grupo y le digo, che, bueno, vamos a cerrar. Si alguno necesita alguna mano al momento de volver a abrir o si quieren saber cómo se hace compra futura, si necesitan que les ayudemos a configurar Mercado Pago, si necesitan lo que necesitan, me avisan. Y bueno, ahí me empezaron a llover pedidos de todo, de gente que le ayudamos a armar los botones de Mercado Pago hasta los que le armamos los combos para poder subir en distintas plataformas o ayudarlos a contactarse con Rappi, con un pedido ya o con algunas de esas empresas. Así que estamos ahí de lo que fuimos siempre, digamos, difusión y protección del bodegón. Muy bien, como los líderes sindicales del ambiente del rubro del bodegón. Sí, está muy... bueno, creo que para todo el mundo, pero puntualmente para el gastronómico está bastante jodido porque, bueno, tienen que seguir pagando alquileres, sueldos. Y está el tema de que, por ejemplo, vos para abrir un lugar, un boliche, necesitas comprar, ¿viste? Entonces, por ahí tenés que comprar 40 lucas, 35 lucas de materia prima para ponerte a cocinar y si no la vendés, ya abrir solamente te costó plata. Entonces, por más que sea delivery o lo que sea, entonces está todo bastante complicada esa rueda que se pierde porque, bueno, todos los bodegones son trabajos, o sea, no son empresas. La gente que es dueña del bodegón vive con lo que va vendiendo en el día a día. Así que cuando se cortan estas cadenas hay, obviamente, mucho miedo, mucha duda y mucha incertidumbre. Tal cual, y en muchos casos, por no decirte casi todos, esto lo sabrás vos, son emprendimientos familiares. Sí, sí, por supuesto. Y si no es familiar de que lo maneja un núcleo familiar, también es un emprendimiento de donde viven varias familias. Por ejemplo, en La Robla son 14 familias, una cooperativa, y todos son dueños. Entonces, obviamente, están preocupados por cómo va a funcionar y buscándole la vuelta. Están haciendo el delivery ellos, por ejemplo. Claro, ellos mismos hacen las entregas. Claro, claro. Esa también es una buena posibilidad de cara a que, de alguna manera, el sistema de entrega a domicilio está colapsado en las aplicaciones. Tal cual, tal cual. Y también está el tema de que hay, por ejemplo, somos nosotros. Además de poder dar delivery, hicimos compras futuras de sándwiches de milanesa. Entonces dijimos, mirá, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar esto, tenemos que pagar esto. Si nos ayudás con un sándwich de milanesa, comprándolo hoy, cuando abramos de nuevo, te lo venía a buscar. Pero bueno, por lo menos generás algo de dita para bancar los gastos que tenés ahora, que se te vence el alquiler y esas cosas. Tal cual, eso lo estuve viendo en varios tipos de emprendimientos en diferentes rubros, esto que es la compra futura, que lo explicaste muy bien, muy simple. Es decir, hoy compras, colaborás con mantener la dinámica, el engranaje, y, digamos, es como una especie de voucher, de cupón, que cuando todo abra, seguramente con un menor valor o un precio ajustado a las necesidades, podés retirar ese producto, ya sea, en el caso de ustedes, una mila completa, hermosa, como la suelen. Sí, 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 claro. Lo está haciendo todo el mundo en mil rubros distintos. Vos podés agendar, no sé, peluquería, lo que sea, no importa. Pero también está el tema de, en el caso nuestro, por ejemplo, nos fue re bien, digamos, con la venta futura de milanesas, ¿viste? Anduvo bien la campaña, pero yo la tuve un solo día o dos días dando vuelta. Después cuando la gente me decía, che, ¿cómo nos ayudo con la milanesa? No, no, tomá, acá te paso el de batatas, acá te paso la compra futura de otro, de otro bodegón, ayudá a otro, nosotros ya estamos. Más solidario no se puede, ¿eh? Bueno, pero el tema es ese, lo que estoy viendo yo es que hay muchos lugares que tienen una comunidad atrás y que están haciendo compra futura, que su comunidad le responde, pero que no hay límite. Es como, bueno, hago compra futura y dale, 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 dale todos los días. Y ahí es, para mí, medio, aprovechaste incluso de la situación, ¿ves? Cuando ya llegaste a los gastos que tenés que cubrir, derivá la compra futura a otro, porque si no, viste, estás, al final estás cambiando el negocio directamente, no pidiendo una ayuda. Claro, totalmente. Bueno, para despedirte, porque sé que están trabajando y es más, en un ratito ya abren la entrega de, no sé si ahora el lunes hay entrega o no, contanos cómo es el horario y a través de dónde pueden conseguir los productos de Antigourmet. Y obviamente, antes de pedirnos, reavivá las redes de Antigourmet. Yo sé que no necesitan porque tienen 10 millones de fans ahí, entre los que me incluyo con esas stories descontroladas que hacés. Así que, bueno, comentá cómo se puede conseguir cualquiera de los alimentos. No sé si cerveza están produciendo o no, contanos y las redes. Sí, por ahora es solo a través de RAPI y estamos de martes a sábados de 19.30 a 22.30. Son tres horitas durante esos cinco días. Y estamos evaluando la posibilidad de que la gente del barrio pueda venir a buscarlo, pero por ahora creo que no está reglamentado eso, así que no sabemos si hacerlo o no. Y después las redes son Antigourmet, por todos lados. Por Instagram Antigourmet, Facebook Antigourmet, Twitter, que ahora lo volvimos a darle bola por todo este despelote que hay. Volvimos a activarlo. Así que, y después tenemos en YouTube, pero tenemos 10 millones de videos para poner. Dijimos, vamos a esperar a ver cómo se levanta esto, porque no vamos a poder salir a comer, si no. Claro, tal cual. Bueno, te agradecemos Matías, obviamente. Y la pregunta es, ¿cómo elige el mate Antigourmet? ¿Dulce? ¿Amargo? ¿Con yerba rara? No, amargo. 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 ¿O de cool? ¿Cómo debe ser? Estoy acá en la cuarentena con una tomadora de mate con islas de azúcar y me pone mal. No, no, no se hace eso. Terrible, terrible. Bueno, Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación. Te vamos a dedicar la canción porque vamos a poner un día en serrano de la banda Huevo. Precisamente que el huevo frito es su bandera. Es decir, si hay una bandera en el medio, no hay un sol, hay un huevo frito. Te mandamos un saludo grande, Matías, a todo el equipo del Antigourmet, a Facu también particularmente y al Tibu. Por supuesto, acá está haciéndose un barbijo en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, escuchamos entonces... Saludos a todos ahí. Gracias, gracias, Mati. Un abrazo grande. Escuchamos entonces Huevo.